Saludos y bienvenidos a otro tutorial del sistema de nómina 7x de PremiumSoft. En esta oportunidad vamos a ingresar al sistema de nómina para configurar un servidor FTP. Ingresamos al icono que está en el escritorio, ubicamos al usuario con el que vamos a acceder, colocamos su clave y posterior a esto vamos a seleccionar el tipo de nómina al que vamos a ingresar. En la parte de misceláneos vamos a ubicar la opción configurar FTP. Esto nos va a permitir a nosotros ubicar un repositorio en internet para poder colocar los reportes que imprima el sistema. Ubicamos el código del repositorio, dado que podemos tener varios. FTP Site, colocamos ahí la dirección del servidor FTP, nombre de usuario, puerto, password, la carpeta en la que se va a almacenar y la conexión. Con esto finalizamos la configuración de un servidor FTP. Hasta un nuevo tutorial. ¡Suscríbete al canal!